Drop it Olympus es el gimnasio de resultados certeros Las damas y caballeros hacen del cuerpo palacio Con disciplina y despacio Fortalecen la salud Y el cuerpo muestra actitud, agilidad Y gran belleza, viviendo con la certeza Ser Olympus es la virtud Frente a urgencias del Hospital General de Tuxtepec Gimnasio Olympus Nombre y cargo por favor Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Berenice Hernández Soy la directora comercial de El Cuenqueño Bueno, estamos en el muelle de Tlacotalpan Y este es el rostro de Berenice una vez que se quita el cubrebocas Porque pues estamos con el viento Estamos con el aire que proviene del golfo Que entra por este maravilloso río Al cual ya conoces muy bien Berenice Yo no sé si antes te habías familiarizado mucho con el Papaloapan Pero pues hoy es un río con el que sueñas Con el que vives Así es, es un río, la verdad que Hacemos una navegación, una travesía En más de 100 kilómetros río arriba Hacia los límites del estado de Oaxaca Contamos con diferentes travesías Y el día de hoy tenemos una muy especial Que es una travesía, una noche disco flotante Exactamente hoy Y tiene un costo de cuánto la noche Que hoy 2 de febrero Se va a llevar a cabo en un ratito más ¿Van a ser 3 horas de música disco? Así es Tenemos una travesía de 3 horas Desde las 7 y media hasta las 10 y media Con un costo desde 400 pesos Incluyéndole 3 horas de travesía Algunos bocadillos a bordo Dos bebidas en gratuidad Y mucha diversión con DJ especial Que tenemos desde Tuxepic Órale, ahí está el paisano ¿Qué DJ que es? Tenemos al DJ Eric Valls Que es uno de los mejores DJs Que tenemos desde La Cuenca También en Tuxepic Y pues viene a hacernos el honor De estar acompañándonos el día de hoy En este día del cierre De la fiesta de la Candelaria Berenice, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo Erendi Darmas Aguirre? Quien además es integrante De nuestro consejo directivo De Abrogarocha Radio ¿Qué te dijo que te convenció Para que nos permitieras Ahumar a Luis Antonio Y un servidor Luis Fernando Subir, más bien Hacer la gestión Para que la persona Que había rentado Toda la parte superior De la embarcación Pues nos permitiera transmitir Las fiestas de Tlacotalpan En el Paseo de la Virgen Bueno, antes que nada Siempre tratamos de dar Las facilidades A todas las personas Que nos piden Hacer promoción Es una de las partes Importantes para nosotros Si no damos a conocer Nosotros nuestros servicios A través de la promoción Pues es difícil Que nuestros clientes Puedan venir hacia nosotros Le comenté yo a Erendi A que estábamos interesados Ya que son una Radio que está Funcionando Que ha estado Tiene mucha audiencia Y pues con el apoyo Del gobierno del estado Y nuestro secretario Este pues Que nos ha pedido Que les brindemos Todas las facilidades Pues muchísimas gracias Seguramente Ahora que vea Ahora el hombre Ahorita el secretario Está muy ocupado Siempre nos contesta Las llamadas A Luis Antonio Pero al ratito Que Luis Antonio Le diga Que crees Secre Que crees Paisano Ya navegamos Un ratito En la primera Ruta De el Cuenqueñito Acompañando a la Virgen Le va a dar mucho gusto Y ojalá En alguno de estos De estos viajes Que ustedes están haciendo Hasta Tatitlán Cuenten con un aliado Afrojarocha Radio Berenice Es un aliado Porque necesitamos Dar a conocer Las cosas buenas Que están pasando En la cuenca Y la gente No mira mucho al río La gente de pronto Se siente ajeno al río Hoy con el servicio Que la empresa Está sirviendo Y del cual tú eres La directora Administrativa La directora de promoción Nos están permitiendo Sentir al río De cerca Y eso es maravilloso Cuéntanos algunos testimonios De la gente Después de disfrutar De las experiencias Que ustedes les brindan Bueno tenemos Muchísima gente Que ha sido portavoces Al hacer promoción Una vez bajando Del servicio Ellos nos dejan Sus experiencias A través de comentarios A través de sus vivencias A través de redes sociales Y en nuestra página De Facebook También dejamos saber A nuestros clientes Futuros Las vivencias Que han tenido Los participantes Para que puedan ellos Ver Por constancia propia De quienes ya han tenido La oportunidad De subirse a bordo Con nosotros De lo inolvidable Que es cada una De las travesías Tanto las travesías De día o de noche Son unas experiencias únicas Somos el primer Crucero Que opera En río Del Papaloapan Y a niveles De república Dando un tipo De servicio Único Tenemos únicamente Aquí en Veracruz A ver entonces Para la gente De Abrojalocha Radio Y para poder utilizar Las palabras En su justa dimensión Y en su valía Estamos hablando De un crucero ¿Por qué? ¿Por qué es un crucero? Es un crucero Porque da El servicio De una travesía Única Durante un trayecto De un día Hasta las cuencas Del Papaloapan 100 kilómetros Como les mencionaba Hacia lo que viene siendo El área de Otatitlán Tenemos recorridos Servicios desde una hora Que es el más Es el más económico Y el básico Que lo operamos En la zona De aquí De Tlacotalpan Y el servicio Más completo Es un servicio Con recorrido De travesías De nueve horas Pasando por las principales Ciudades de la cuenca Como es Carlos Zacarrillo Chacaltianguis La Coajalpan Y llegando Como su destino final Otatitlán Y estamos próximos A tratar de Extender la ruta Hasta Tuxtepec Siempre y cuando Las condiciones hidrológicas Nos los permitan Yo creo que sí Porque la Virgen De la Candelaria Le hemos pedido eso Fíjate que Platicando con la Presidenta Municipal Berta Quien además Es la Presidenta Más joven De todo el país Y de América Latina Nosotros estamos Seguros de ello Allá en Chacaltianguis Están pasando Cosas muy interesantes Estuvimos El equipo De Abrojaro Charradio En las fiestas De Chacaltianguis Y estuvimos también En Tlacotalpan Y estamos recorriendo Por tierra Todos estos lugares Para dar a conocer Cómo se han avanzado En caminos Cómo se han avanzado En murales Cómo se han avanzado En todos aquellos Atractivos turísticos Que cuando la gente Llega a bordo De la embarcación Pues llega Consume Se maravilla Y es importante Cuenta con nosotros Por favor A todo el equipo Que hace posible Estos viajes De este maravilloso Crucero Único en todo el país Y eso es importante Eso es otro motivo El equipo de orgullo Y el que sea una mujer Quien esté en las relaciones Públicas Permite que haya La sensibilidad Y la inteligencia Para decir Sí, vénganse a Abrojaro Charradio Órale, súbanse Vamos Porque tenemos que dar A conocer Lo que nos llena de orgullo Y eso es un favor Que la Virgen Que la Virgen nos los acaba De dar Pues estamos aquí Gustosos de tenerlos A bordo Esperemos que no sea La primera Y única vez Están completamente Atentos Para que ustedes En cualquier momento Que deseen visitarnos Serán cordialmente Bien recibidos Pues mira Eréndida Que fue la gestora No se pudo subir En esta ocasión Pero a lo mejor Para la disco Puede que haya un espacio Ah, no Pero Lo llamamos a bordo Lo llamamos a bordo Además déjame decirte Que es una excelente Anfitriona Hace ratito En Casa Lara Que tenemos ya Una alianza Con Casa Lara Eréndida estuvo dando Sus primeras guías De turista a niños Yo creo que Entre ustedes dos Como mujeres Con amplia visión Van a ser un gran equipo Porque Abrojaro Charradio No puede quedarse atrás De contar todas esas historias Omar Ruiz Antonio Y te agradecemos una vez más Tu gentileza Y tu visión Y ¿Qué le dices a la gente Cuando sube? ¿Y qué le dices a la gente Cuando se baja? Bueno, para nosotros Siempre es un placer Servir Dar el mejor De nuestros esfuerzos Para que se vayan Satisfechos De haber realizado Una travesía Y qué mejor Que hacerlo En este maravilloso río Del Papaloapan Los esperamos Con mucho gusto Sean todos Cordialmente bienvenidos Somos Afro Jarocha Radio La radio popular De la cuenca Del Papaloapan En el 91.5 Del FM Nos vamos a escuchar Muy pronto Estamos en la certeza Nos vamos a escuchar Hasta Alvarado Y vamos a contar Las historias De este crucero Ya te pondrás De acuerdo Con Eréndida Que es nuestra Encargada De relaciones públicas Al igual que tú Para que cuando tengas La gentileza Y la oportunidad Nos invites A las diferentes Travesías Para que nosotros Podamos atestiguar Y narrar Nuestro estilo Con el verso Arriba Con Luis Antonio Quien acaba de recibir Hace algunos días La presea Adolfo Ruiz Cortines Con la música Con lo maravilloso De estar agradecidos Con esta riqueza Del Papaloapan Te pones de acuerdo Con Eréndida Y te agradecemos Una vez más Y pues felicidades Por el excelente servicio Será un placer Para nosotros Muchísimas gracias Por haber estado A bordo El día de hoy Somos Abrogarocha Radio Y con este cielo Y con esta bandera Le decimos Que seguiremos Navegando Por el aire Con las voces sonoras Compartiendo nuestra señal Con el cosmos Y con los mundos Posibles Por descubrir Olympus Es el gimnasio De resultados certeros Las damas y caballeros Hacen del cuerpo Palacio Con disciplina Y despacio Fortalecen la salud Y el cuerpo Muestra actitud Agilidad Y gran belleza Viviendo con la certeza Ser Olympus Es la virtud Frente a urgencias Del Hospital General De Tuxtepec Gimnasio Olimpu ¡Gracias!